... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más al Braserillo, que hoy da un paso al lado en los asuntos de actualidad política, de sociedad y del día a día, para dedicarle un programa especial, un monográfico, a un asunto también muy en boca, muy de actualidad, y al que por su extensión y por la cantidad de frentes que abre, creo que necesita un análisis, digamos, más reposado. Insisto en que son muchos, bastantes, las noticias, los asuntos, las referencias, los datos, manipulados, manipulados deliberadamente o no, que hablan del revisionismo histórico. Desde hace mucho tiempo, pero de una manera más insistente en los últimos años, estamos escuchando y percibiendo desde diversos foros, púlpitos, firmas, medios, e incluso ideologías y plataformas, nuevas reinterpretaciones críticas de la historia, lo que se denomina revisionismo. Y en esos casos, y se ha comprobado también, encontramos muy presente en la opinión pública la manipulación, incluso política, de la historia. Incluso el revisionismo se presenta como un negacionismo más de los hechos. Hoy nos vamos a hacer preguntas, y aquí van a aparecer los relatos oficiales sobre hechos y momentos muy importantes y vitales, tanto de la historia de España como de la propia historia del mundo. Cada vez más se habla de hechos históricos, especialmente que tienen que ver con nuestro país, con el fin de revisarlos, reinterpretarlos, y que aportan nuevos datos y nuevos análisis, algunos más precisos y otros sesgados. Para interpretar hoy este relato sobre el revisionismo histórico, queríamos que ustedes conocieran la faceta más, digamos, de analistas de la historia, que tienen cuatro de los tertulianos más destacados, cuatro de los tertulianos habituales del Braserillo, que vienen aquí a hablar de lo que pasa semana a semana, de la política de nuestros días, de los asuntos cercanos en el tiempo, y quería verles yo, pues, digamos, torear en otras plazas. Además, les vamos a oxigenar un poco de la intensidad de la actualidad. Y así hoy les escucharemos debatir, porque seguro que tampoco van a estar de acuerdo en algunos puntos de vista, en esto de la reinterpretación de la historia, y más desde el punto de vista ideológico. Javier Semprún, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Florentino Delgado, muy buenas noches. Buenas noches, saludos a mis pueblos. Como siempre. Javier Gallego, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y Carlos Bermejo, buenas noches. Un placer. Un placer también tenerlos aquí a los cuatro. Devoradores de libros, estudiosos, apasionados de la historia, dos periodistas y dos abogados de profesión, cuatro piradores y contadores de historia por vocación. La primera que os planteo, Semprún, Delgado, Gallego y Bermejo, ¿ha sido con la llegada de los medios, más redes, más vínculos y herramientas para estudiar la historia, más voces, más historiadores, nuevos documentos y más público en general, lo que está produciendo el revisionismo histórico, Javier? Yo creo que no. En todo caso, lo que está haciendo es agilizándolo y además como metiéndolo en una batidora. Pero el revisionismo histórico es una constante en el mundo intelectual, por lo menos en el europeo, desde el principio, desde que alguien decidió que a don Fabila lo había matado un oso o desde que alguien inventó que en la batalla de Clavijo el apóstol Santiago bajó en un caballo blanco. Entonces, el revisionismo histórico es algo que además tiene muy mala fama, pero yo creo que es una sana actividad intelectual que obliga a revisar qué fuentes manejamos, cómo interpretamos los hechos y cómo nos afectan hoy día y cómo nos explican el presente y cómo nos anuncian el futuro. Es decir, teníamos o nuestros antepasados siempre han poseído una forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico y por eso hoy, como dice Javier, pues también podemos aportar que hay más información, hay más investigación. ¿Hay razones, Florentino Delgado, evidentes para poner esas investigaciones en duda? ¿Tú crees que ahora mismo las investigaciones, las interpretaciones que se hacen? Pues dependerá de si tú pones en el foco un hecho constatado o una leyenda. Por ejemplo, se me ocurre, yo si pongo en el foco un hecho constatado, como puede ser cualquier batalla, pues a lo mejor el revisarlo tiene un cierto sentido de aventura intelectual, de ir a la búsqueda de una verdad y de los matices, pero el revisionismo a lo mejor lo que está haciendo es simplificar buscando una finalidad que le quieras dar, digamos, hacia tu sentido, tu opinión o hacia el interés político que quieras, digamos, orientarlo. De eso vamos a hablar, ¿eh? Del interés político, de la manipulación incluso ideológica. Resumiré un poco más. Yo creo que hay que discernir, y voy a ser breve, entre revisar lo que es la actitud de revisar de la del revisionismo. Revisar requiere una actividad, una aventura de carácter intelectual. Es decir, revisar requiere acudir a los archivos, a la investigación. Mientras que el revisionismo simplifica mucho porque lo que vas buscando es encontrar satisfacción y más que divulgar, difundir algo que te interesa para sacarle partido o rédito. Y para crear polémica, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que hice Semprun. Primero, el revisionismo, hay que entenderlo, tiene una vertiente positiva y otra negativa. El revisionismo es la labor que hace el historiador en bases a hechos y fuentes empíricas y constatables. Otra cosa es la utilización política que se quiere hacer. Pero yo creo que eso es más antiguo que el jaleo. Yo, como dicen en mi pueblo, Jesús, yo creo que el hombre que pintaba en Altamira o en la escuela de Lascau, si pintaba y tres mamús, seguro a lo mejor había visto uno. Entonces, ten en cuenta que somos la única especie en la que la información se traslada de generación en generación a través del relato histórico. Luego, es un arma de, diría, de destrucción masiva y muy importante que han utilizado desde los albores de la humanidad hasta nuestro día, nos guste o no. Entonces, creo que eso es un hecho incontratable. Y además, como tú dices, lo que hacen las redes y los medios de comunicación es amplificar. Entonces, estamos ante un coste realmente explosivo y yo diría que bastante peligroso, Jesús. Carlos Bermejo, ¿qué piensas tú? El más joven de todos. Pues que tú sí que vives, además, de las redes. Y como director de comunicación, precisamente una opinión en una red social ahora mismo puede crear una tendencia o una polémica. Efectivamente, ese es el papel importante de las redes sociales, en este caso del revisionismo histórico. Pero la pregunta que Jesús ya hace, yo creo que es más elevada. ¿Se trata de revisar o se trata de entender la historia? Yo creo que la historia no hay que revisarla, hay que entenderla. ¿Por qué? Porque los hechos no se pueden juzgar, no se pueden valorar, no se pueden explicar. El pasado no se puede explicar con los criterios y los valores del presente, sino con los de entonces. Cuando hablamos de revisionismo, presuponemos que hay razones de peso que nos hacen dudar de la historia que, según el relato histórico que decía antes Javier, nos han contado. Esas razones pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, la puesta en valor de nuevos documentos. Recientemente acabamos de enterarnos de que los vikingos, o se acaba de constatar de que los vikingos llegaron a América mil años antes que Cristóbal Colón. Bueno, pues ha habido unos nuevos documentos que nos permiten revisar la historia. También puede ser por el cambio del paradigma historiográfico, es decir, la tierra no es plana. Se ha demostrado y el paradigma historiográfico nos hace desmentir aquellos documentos anteriores a ese hecho en el que nos decían que la tierra era plana. Pero el caso que nos atañe hoy tiene que ver más con un revisionismo no académico, con algo pseudocientífico que dedica el uso de la historia a la política. Y termino ya. Es decir, como comentaba, no podemos analizar el pasado con los valores del presente. No podemos entender Gilda, en la que Glenn Ford propina una bofetada a Rita Herbert con los valores del MeToo del siglo XXI. No podemos entender o no podemos desmentir que Santiago matase moros con la política antirracial o antirracista que tenemos hoy en día. Y ahí es donde nace o subyace, de nuevo renace, esta leyenda negra que estaba bastante apartada. En cada uno de los temas podríamos, y además los cuatro lo podrían hacer perfectamente, podríamos hacer monográficos de los temas que yo voy a plantear, que yo creo que son de interés también para los espectadores. España. En España, durante la década de los 60 del pasado siglo, se empezó a cuestionar la interpretación oficial sobre la guerra civil española. Para algunos, para los de un bando, la guerra era como una cruzada, o era una cruzada, y la sublevación como alzamiento nacional. Esa década de 1930 empezó a ser tratada como objeto de la historia y no de la propaganda política. Durante la transición, la concepción de la guerra civil se dibujó como producto de una rebelión militar contra el régimen democrático legítimo, la Segunda República, y a su vez fue puesta en cuestión por escritores revisionistas a finales de los años 90, que afirmaban que la guerra civil española comenzó en 1934 y no con el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936. Bueno, y luego también hay más revisiones por parte de escritores revisionistas e historiadores que se oponen, otros que aceptan distintas tesis, pero más allá de los orígenes de la guerra civil, puede decirse que también ha habido una revisión del uso político de la historia, desde los libros escolares del franquismo, pasando por los libros escolares de la transición, pasando por los libros escolares del felipismo, del anarismo, y hasta hoy el sanchismo, ¿no, Semprún? Sí, bueno, pero que eso, y en la República, y también hay conceptos que ya antes de la República también se revisaban, como la hispanidad, como la revuelta de los comuneros, es decir, una de las discusiones intelectuales que gira radicalmente a finales del 19 es la revuelta de los comuneros, que los intelectuales que hablan, que descubren Castilla, de la generación del 98, y antes se entiende que es una revuelta de paletos que frenan el destino imperial de Carlos V y España y la modernidad que trae, y luego se revisa y vuelve a ser un movimiento popular, con un peso jurídico importante, y se empieza a celebrar y se les empieza a recordar. Entonces, con la guerra civil, yo no sé vosotros, yo no recuerdo en el colegio, yo no recuerdo en el colegio que me explican en la guerra civil. Ni ahora tampoco. Eso es lo que quiero que ahora los cuatro... Yo recuerdo la guerra civil, por lo que contaban en mi casa, algunos mayores. Los que querían, porque había algunos mayores que no. Por lo general, el libro de historia, la historia de historia, terminaban en los años 20 un poco, y después sí hubo una guerra civil y después el movimiento nacional, pero poco más. Si acaso, a lo mejor te hablaban del desarrollismo, de los planes de desarrollo, de los pueblos de... Pero no había tampoco... Claro, yo iba a clase en el franquismo tardío, no había tampoco esa exaltación del movimiento nacional, ni nada, era como un hecho que haya pasado. Porque se ha revisitado en los libros escolares, como acabo de... Pero porque además sigue siendo una historia muy viva. Es decir, es muy difícil, porque es una historia muy viva, que toca mucha carne, que hay mucho interés todavía político, en el que todavía se acusa a alguno de franquista, solamente por decir que no estoy de acuerdo con esta ley y tal, es usted franquista, o al revés, ¿no? Parece que todos los avances sociales los trajo Franco. ¿Qué conclusión sacas tú, Sembrun? Que es la misma que le voy a preguntar sobre el revisionismo de la guerra civil. Bueno, hay muchos historiadores, escritores, hay a Gibson, lo ha dibujado así, lo he equilibrado, ¿no? Porque hay algunos que están a favor de una sublevación, otros que eran, evidentemente, según el mando... Yo tengo mi propia idea. ¿Qué sensación tienes? Yo tengo mi propia idea. ¿Y cuál es tu idea? Mi propia idea, mi propia idea era que la guerra civil era un enfrentamiento largamente anunciado. Es decir, en la campaña de febrero del 36, hay discursos desde los candidatos del Frente Popular hablando de que si no ganamos en las urnas, ganaremos en el conflicto que viene. Las juventudes socialistas hacían preparación militar y anunciaban que eran el ejército popular que iba a frenar al fascismo que venía y estaba alarvado. Eso es así. Javier Gallego. Yo, como coincido en lo que dice Sembrun, pero sí que es cierto, fijaos que yo también era un niño ya cuando murió Franco, pero desde el propio franquismo había un revisionismo evidente, porque los libros normalmente, por ejemplo, en la época de la invasión napoleónica y tal, se nos vendía la historia como que esto era una cruzada de los reyes católicos, que había que seguir el testamento Isabel II, don Pelayo, etc. Y había cosas que se pasaban por encima, como eran los principios y valores de la Revolución Francesa. Yo tengo la opinión de que hasta que no nos muramos los nietos de la guerra civil, yo creo que aquí no va a haber un debate sensato, porque como ha dicho Sembrun, aquí tenemos abuelos, abuelas, muchos familiares enfrentados, hasta que nuestra generación no desaparezca, creo que el debate no se va a sosegar, me temo. Valentino. Yo lo que veo es casi una necesidad de posicionamiento, cada cual, cuando le llega su oportunidad. Decía Javier que cuando él estaba en la escuela, no recuerda muy claramente, si no te he entendido bien, que te explicasen bien la guerra civil. Yo tampoco claramente lo recuerdo, es decir, en nuestros libros de texto no había una gran historia acerca de la guerra civil. Sin embargo, sí veo que llegada la transición en la que hay mutuos perdones, o por lo menos eso es lo que se nos dice, llega la post-transición y hay personas o hay cierta tendencia a creer que los que sufrieron, digamos, el embate de largo tiempo de espera de que pasase la dictadura, no les llegó nunca la oportunidad hasta después de esta transición, es decir, estamos ya en la post-transición, que tampoco la vivieron porque son demasiado jóvenes. No recuerdo yo, quitando a lo mejor a dos o tres personas o personajes, como por ejemplo el profesor Zapatero, que ponga tanto ahínco en tratar de implantar la memoria histórica, no recuerdo yo a personas, digamos, de aquella época de la transición que tengan ese interés. Parecía que él es como un poco más joven y que perteneciese más a la post-transición que a la transición misma. Y entonces él cree llegado el momento de recuperar la memoria de todo aquello que pasó, que durante el franquismo se silenció y que nadie le ha dado a conocer a las actuales generaciones para que conozcan realmente esa parte o esa fase según su visión. Lo que pasa es que, mira, la transición la hacen todavía personajes protagonistas de los hechos. Está Carrillo, está Girón de Velasco, está Nevesio Fernández Cuesta, están todavía vivos y militares, por supuesto, muchos altos mandos que son hijos todavía de aquella guerra y tal. Y la hacen los hijos, que son los que traen nuevos. Nosotros somos los nietos, pero todavía hay gente que sus padres hicieron la guerra civil, vivieron la república, la represión y todo eso. Entonces, es lo que tú dices, tienen que pasar generaciones para que esto lo veamos. Y luego, por otro lado, hay todavía batallas muy vivas que se mantienen en el tiempo, como es la del nacionalismo catalán y la del nacionalismo vasco, que necesitan que eso esté vivo no solo por eso, sino porque discutir. El franquismo es discutir también esas revisiones históricas que hizo el franquismo, que más que el franquismo lo hicieron los falangistas y lo hizo a partir de Ramiro de Maestu, de la hispanidad, de la unidad de destino del universal, de la nación española, como objeto ya indiscutible a partir de los reyes católicos, etc., que tiene muchísimos matices. Bueno, a ver qué dice aquí alguien de la generación de nuestros días, un contemporáneo como Bermejo, sobre la guerra civil española, que esto daría para mucho, que ha habido revisionismo, porque se le ha querido resucitar, se le quiere resucitar mucho, desenterrar y resucitar mucho a Franco también. ¿Desde qué óptica la miras tú, a esa revisión histórica de la guerra civil? Yo desde la óptica de la historia, que no es lo mismo que desde la óptica de la memoria. Antes hablaba Florentino de la memoria y hablaba también Javier y Semprún acerca de que tenían que pasar generaciones para que esa memoria se volviese objetiva. Es que la historia ya es objetiva, es la memoria la que tiene mucho de perspectiva. Y en el caso de la guerra civil, el propio término de memoria histórica ya hace referencia a que queremos obviar esa neutralidad de la historia para posicionarnos en un bando u otro que no se puede solventar hasta que, como decíais, no exista sobre la faz de la Tierra nadie que lo haya vivido en primera persona. Yo creo que el pasado no se puede construir, que los hechos ya están ahí, que lo que necesitamos es esa óptica neutral que nos diga que la experiencia humana es así, tal y como la hemos visto, con héroes y villanos en uno y otro bando. Vencedores y vencidos. ¿Todos los del ejército nacional eran malos? ¿No había ningún héroe? ¿No había ninguno bueno? ¿Todos los del ejército de la república eran buenísimos y no había ninguno malo? No. O sea, la neutralidad nos tiene que hacer ver que la experiencia humana... El buenismo sí que... En toda la basura se puede encontrar pepitas de oro. Esto marca mucho la revisión. Estos son los buenos, estos son los malos. Sí, yo creo que cuando tú ves la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil desde lejos, todo está muy claro. Tenemos clarísimo que los nazis serán los malos y que las potencias aliadas serán los buenos. Pero cuando acercas el foco, esa perspectiva de la que debemos de huir, porque aporta subjetividad, se vuelve mucho más difusa. Y vemos que el foco está mucho menos claro. Pero es que es lo mismo que ahora se está viviendo, por ejemplo, en la Rusia de Putin, que lleva haciendo varios años una especie de lo que se hacía en la época de Frank o en otras épocas, con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Para Rusia, la Segunda Guerra Mundial no empieza en el 39 con la invasión de Polonia. Antes. No, no empieza porque se habían partido Stalin y Hitler. Polonia empieza con la toma de Stalingrado, digo, con la resistencia de Stalingrado, y termina no con el bombardeo nuclear sobre Japón, sino con la toma de Berlín por las tropas. Entonces, hay un revisionismo ahí que nosotros lo vemos desde aquí, pero ellos están cayendo a través del mismo valor. Lo voy a preguntar si ese revisionismo, tenemos la sensación de que eso lo se hace con España o con el Imperio Español o ocurre en otros países. A mediados del siglo XX, vamos a ir avanzando poco a poco, a mediados del siglo XX conocemos una corriente historiográfica y científica que tiene como objetivo ofrecer y divulgar una visión, digamos, diferente de la conquista árabe-islámica de la península ibérica en el siglo VIII, así como del propio proceso de la reconquista. Esta teoría niega que se produjese tal invasión en el citado siglo, sino más bien una lenta islamización y arabización de la población local-peninsular, culminadas en el siglo X con el califato de Córdoba y a partir del vacío político originado por el derrumbe del reino visigodo. La revolución islámica en Occidente, Al-Ándalus, sigue muy presente en lo político y en lo reivindicativo en medios académicos del mundo musulmán. La historia, que dicen, es una aventura intelectual, pues está llena de recovecos, de esquinas y de sorpresas tan grandes como el propio territorio de Al-Ándalus. Otro momento también de la historia del mundo, de la historia de España, Al-Ándalus en Prun, en el que también nos tendríamos que preguntar qué hay de verdad, qué no hay de verdad. No sé quién puede discutir que no fue una invasión llamada rapidísima. Es decir, en el 711 es la batalla de Guadalete y en menos de 15 años dominaban toda la península. No la habían habitado, no es una invasión, es una conquista militar en la que van imponiendo sus normas a las élites, van pactando con las élites y con las estas y van imponiendo primero su mandato y luego ya sí, ya van imponiendo sus leyes islámicas y diciendo a la gente, tenéis dos opciones. ¿Quieres seguir siendo cristiana? No hay problema, pero vas a pagar más impuestos, vas a tener menos derechos, no vas a poder ir a caballo, vas a pagar el doble. Y eso se va a un proceso. También Al-Ándalus no es una cosa uniforme. Al-Ándalus es el califato meya, son los primeros reinos de taifas, son la invasión al Morávides, son los almohades, son los segundos taifas. Quiero decir, Al-Ándalus es un concepto amplísimo de siete siglos, en el que hay de todo. Florentino. Sí, hay quien sostiene que cuando la llegada de los árabes o de los musulmanes a España se produjo como un hecho militar, evidentemente, y que viene a tener, digamos, una especie de que fue una confrontación entre musulmanes y cristianos. Que así como los romanos, por ejemplo, antes, e incluso los visigodos llegaron a España y se impusieron como reino, o sea, que impusieron, digamos, su política, y lo hicieron durante mucho tiempo y se establecieron como un estado, digamos, asimilado al estado moderno, los árabes, sin embargo, no lo consiguieron. Llegaron a enlazar con lo que dice Javier y conquistaron, pero no acudiendo ahora a lo que decía Unamuno, pero no convencieron, es decir, siguieron siendo musulmanes y los cristianos fueron cristianos, y esa fue la raíz o la semilla del que se iniciasen las batallas que luego terminaron o concluyeron en el conjunto de la denominación de reconquista que muchos niegan como tal, como tal reconquista. Vamos a ir a publicidad, luego voy a preguntar a Gallego y a Bermejo sobre Al-Andalus, pero os pido a los dos simplemente 30 segundos de resumen sobre el tema de Al-Andalus. No, espera, Javier, vamos primero a publicidad, pero a ellos dos, para que dejen ahí en el aire y luego para que vosotros también podáis rebatir o incluir también datos. El resumen, sobre el revisionismo histórico con Al-Andalus, que tantas veces desde el mundo musulmán se está reivindicando ahora. Yo no veo revisionismo histórico del Islam en Al-Andalus. Yo lo que veo es que hay una transposición de lo que Al-Andalus era en los países musulmanes a España y ahí se quedaron. Y se quiere volver a recuperar. Pero es que eso creo que es una quimera. Desde el punto de vista histórico sería una quimera. Vamos a ver, hay que hablar también de lo que es el independentismo andaluz, es decir, que necesita esa reivindicación de Al-Andalus como unidad para justificar un independentismo que no es tampoco una cosa moderna. Es decir, que es que a Felipe IV, cuando se independiza Portugal, cuando Cataluña intenta independizarse, Andalucía como tal está a punto de independizarse, solo que al Marqués me parece que sale Sidonia o uno de estos al que lideraba la revuelta andaluza y quería independizar a Andalucía, lo ejecutan porque lo descubren a tiempo. Pero Andalucía se consideraba a sí mismo un reino aparte y estuvo a punto de conseguir su independencia con Felipe IV a la vez que Portugal y a la vez que Cataluña. Bueno, la historia está llena de recovecos, de esquinas, como antes he dicho, y de sorpresas. Por tanto, amigos, la historia no tiene final, va a ser siempre también un debate inacabado. O sea, la historia no es definitiva y es lo que estamos tratando hoy aquí en El Braserillo. En este especial, en este monográfico con Javier Gallego, con Florentino Delgado, Javier Semprún y Carlos Bermejo sobre el revisionismo histórico. Luego entraremos también en profundidad en algunos asuntos y parajes de nuestra historia y pasajes de nuestra historia que son muy interesantes y que también ellos van a dar su opinión sobre ello, aquí, en El Braserillo. Hoy con Javier Gallego, con Florentino Delgado, con Javier Semprún y con Carlos Bermejo, no hablando de política de nuestros días, no hablando de la actualidad de nuestros días, sino de la actualidad que fue el pasado, hace ya mucho tiempo. La historia de España, la historia del mundo. Analizando algunos puntos de lo que llaman el revisionismo histórico. Esa acción de no historiadores o de personas, de escritores, que en muchos foros interpretan la historia de otra manera. ¿Para qué? Bueno, pues hemos escuchado aquí, por ejemplo, decir que se buscaba, o se busca también incluso, la polémica, el debate en la opinión pública. Semprún y Florentino han hablado antes de Al-Ándalus, de la reconquista. O sea, estamos haciendo este programa en un lugar que también fue reino visigodo. Estamos hablando desde Toledo, desde la capital de Castilla-La Mancha, donde, bueno, pues también la historia refleja la ciudad de las tres culturas y todo lo que aquí se vivió. Gallego, ¿qué destacarías tú de lo que se ha revisionado o revisitado o reinterpretado de la historia de Al-Ándalus con España? Yo, básicamente, estoy en la línea con Javier Semprún, que fue una conquista sangre y fuego, de hecho lo paró Carlos Marte en Francia. Pero sí que hay aquí un aspecto que me gustaría destacar por encima. Daos cuenta cuando surge el revisionismo de Al-Ándalus. Surge principios, mediados de los años 50, un poco en base a la teoría de Meléndez Pidal y un poco azuzado por el franquismo. Y voy a decir por qué. Porque en esa época, ante el aislamiento de España, había un intento de acercamiento, había ciertos países que sí que tenían o convivían en cierta medida con el régimen. ¿Os acordáis de la OLP de Arafat? Que era aquí un personaje que se codeaba prácticamente con Franco. Luego también estaba el tema del Sáhara, Marruecos. Había como una especie de benevolencia hacia el tema del Ándalus, como si se relacionara con la apertura. Y esos países tenían cierta relación con la región franquista. Y desde la versión oficial, pues decía, hombre, es que esto es como somos nosotros, somos ellos, somos un poco raros. Había algo como de revisionismo por parte de Franco para defender a ciertos régimen, entre ellos la OLP de Arafat, y ahí, eso es una cuestión, creo que es un matiz importante. Aquí vemos, aquí, a las espaldas de Javier Gallego, a mis espaldas las reminiscencias visigodas. Sí, solo un matiz. Franco nunca reconoció al Estado de Israel. Exacto. Es decir, España siempre se alineó con los países árabes y nunca reconoció al Estado de Israel. Desde mejor. Pues muy en la línea de lo que estabais comentando, y por unir, además, que parece que está el franquismo más de moda que en su propia época, fue un falangista, precisamente, Ignacio Laue, quien defendió esta teoría del revisionismo de Al-Ándalus, cuando decía que la raza española, Aria, no había estado nunca contaminada por la raza árabe. La comunidad científica rechazó rápidamente las teorías de este falangista, de Ignacio Laue, pero parece que, fíjate, años después, esta teoría vuelve a tomar impulso, y cada vez estamos viendo más estudios que apuntan a que en España no hubo una conquista, a hierro, a sangre, a fuego de nuestro territorio, el territorio que hoy es España, que entonces era Al-Ándalus, y bueno, esto pues es como decir que frente a la medicina está la homeopatía o que frente al revolucionismo damos veracidad al creacionismo. Decir que en España nunca hubo una guerra, una conquista del reino visigodo, que empieza en el año 711 hasta el 1492, cuando se reconquista y se pierde la ciudad de Granada, pues es negar la mayor, creo que hoy nadie se lo creerá, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva a este revisionismo hoy en día? La verdad es que no tengo una postura clara en torno a los motivos que están moviendo todos los pilares de nuestra historia, no sé si Javier. En los años 60, 70 y 80 en España hay una batalla intelectual que es espectacular entre Américo Castro y sus alumnos y su escuela y Menéndez Pidal y la suya. Entonces, Américo Castro es el que habla de mezcolanza, de influencia mutua, de mezcla de culturas, habla evidentemente de los reinos de taifas, peleaban musulmanes contra musulmanes, en batallas que apoyaban a cristianos contra cristianos, habla de ese... Y sin embargo, Menéndez Pidal defiende todo lo contrario, que hay una separación, hay un odio permanente, hay una frontera no solo física, sino cultural y política muy clara y ese debate es apasionante porque es muy profundo y porque además se va viendo tamizado constantemente por la aparición de nuevos documentos. Hay un movimiento para justificar a la Andaluz que es cuando se empiezan a reinterpretar y a descubrir todos los papiros, todos los documentos que hay en las universidades marroquíes, en la de Rabat, en la de Argel, donde van apareciendo lecturas de Al-Andaluz desde el bando árabe y una de las claras es, por ejemplo, el revisionismo de la figura del Cid, que viene con Dossi, que es un francés que descubre que los moros decían que el Cid era un desgraciado y un canalla y tal, y nos trata de vender esa imagen que hará Pérez Reverte, trata de que es que era un mercenario, ¿no? Claro que era un mercenario, era un guerrero resuelto, pero era un expulsado. A Bresa y otro revisionismo con el Cid y con personajes históricos de España. Esa empieza con un intelectual francés que no cae en la... ¿Qué van a decir del Cid? ¿Qué van a decir del Cid? O sea, si tú lees lo que dicen en Podemos o los medios de Podemos de Casado o lo que dicen los medios de derechas de Pedro Sánchez o de Zapatero, imagínate esto dentro de 12 siglos y que alguien descubre y dice que no, Zapatero o Casado eran, porque mira lo que dice este. Revisionando sus documentos, está Florentino Delgado. Analizando estos días para preparar el programa, muchos intelectuales e historiadores y figuras también de la literatura de nuestros días y de diversos pensamientos coinciden en que el historiador parte de una fuente primaria, podemos decir, y logra una interpretación original que puede ser objeto de reconsideración, pero el revisionista, como antes se ha dicho aquí ya, actúa de otro modo porque no parte de preguntas, sino de seguridades o de presunciones. No acude a las fuentes primarias, magnifica, como antes decía Carlos, tenemos un dato, digamos, irrelevante para sus propios fines o toma también incluso parcialidad. Buscan la polémica, lo hemos dicho también, y esto ocurre tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y consiste en difundir una serie de presunciones que nada facilitan la convivencia, pues promoviendo la polémica en la ciudadanía. Hay bastante bibliografía, libros que revisan cuestiones importantes como, por ejemplo, la historia del siglo XX, español, las reinas de España, el enfrentamiento entre el Islam y España que acabamos de hablar, o las checas en el Madrid del Frente Popular, o por otro bando, las tropelías del llamado Bando Nacional. Lo de quién empezó la guerra, ojo, son heridas, como dices en Prun, le gusta mucho decirlo, son heridas incluso no cerradas. Y por eso ese aprovechamiento para crear polémica y discusión siempre está presente. Está claro que estamos ante interpretaciones políticas sin una labor previa de trabajo en los archivos, como antes decía, no se acude, decía Florentino Delgado, al archivo, no se hacen preguntas coherentes o estudios de los conocimientos y en algunos casos ni siquiera con la mínima voluntad de saber. Ahora sí que voy a plantear preguntas muy concretas y vamos a intentar desarrollarlas, no alargándonos mucho porque yo creo que ahora sí a la gente le van a interesar. Os planteo todas esas polémicas, todo lo que suscita en la opinión de la gente ese revisionismo histórico al que dedicamos hoy, estamos dedicando nuestro tiempo. ¿Es necesario para el devenir, para nuestro futuro, el revisionismo? ¿Es bueno o podemos, Javier Gallego, prescindir del revisionismo? Yo creo que el revisionismo positivo en el sentido de desentrañar la historia, de acudir a los archivos gráficos, libros, etcétera, todo eso es correcto y yo creo que es necesario, en eso se basa la historia. Tú imagínate que mañana aparece un sarcófago egipcio en Navalcarnero, pues puede formar parte del comercio que había de momias, etcétera, o a lo mejor hay que revisar la historia porque estuvieron estos. Pero sí, claro, si empezamos a utilizar políticamente, a mí me parece negativo y a mí me parece de lo más deplorable que pueda haber. Perfecto, he hecho esta reflexión de Javier Gallego, ahora os pregunto a los cuatro, empiezo por ti mismo, ¿qué asuntos, momentos y hechos de la historia, a juicio de Gallego, de Delgado, de Semprún y de Bermejo, pero que de verdad nos afecten, afecten a la gente que nos está viendo, creéis los cuatro que deben ser revisados y estudiados y se hayan sujetos a revisión y desde ese planteamiento, ¿qué hechos están más necesitados de una revisión? Yo diría que esa obsesión, yo tengo, a mí creo que necesita una revisión, pero histórica y bibliográfica, el tema de la guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque entiendo que se nos ha vendido de una forma, pues un poco con el discurso de imperio, etcétera, fue una época muy importante en la cual se frenó los principios liberales, democráticos que venían de Francia, se paró de una forma con el ingreso al absolutismo y creo que ese discurso yo creo que no se corresponde con la realidad, tanto que no se corresponde, que tenemos el Día de la Comunidad Autónoma, la sublevación del pueblo, etcétera, y yo creo que lo estamos mirando desde el punto de vista, yo creo que bastante negativo, cuando la Ilustración, la Revolución Francesa, no encarnada en Napoleón, pero sin las ideas, debió ser muy positivo para España, desgraciadamente esas ideas tardaron mucho tiempo en penetrar en España y en cierta medida sufrimos todavía las consecuencias de aquel aislamiento. Entonces yo creo que para mí es una de las épocas de la historia peor tratadas y más revisadas, incluso en la época de Franco, que se nos ocultaba prácticamente la gloriosa sublevación del pueblo y tal, pero mire usted, entonces yo creo que a mí me gustaría... La independencia. ...me gustaría que se revisase en el sentido de que desacreditase documentalmente. ¿Y dónde nos llevaría, Delgado? Yo añado a lo suyo, porque estoy con él, que a continuación, inmediatamente ligado a ello, el periodo, digamos, que podíamos llamar el eslabón de la Ilustración, que fue desilustración para nosotros, como consecuencia, además, de la vuelta de Fernando VII. Es decir, yo enlazo un eslabón con el siguiente, y es ese. Creo que esa época, más que revisionismo, revisarlo. Y darla a conocer más. A pesar de lo mucho que se ha hablado, se ha hablado mal del rey, pero no se ha hablado bien de lo bueno que se nos privó a los españoles, a consecuencia, además, aquello de los 100.000 hijos de San Luis y todo aquello cuando vinieron con el ejército de los franceses, precisamente para poner remedio a cualquier posible rebelión contra esa reinstauración de la monarquía con el personaje de Fernando VII. Creo que ahí España perdió una oportunidad histórica. Interesante. Y con la Constitución de Cádiz, precisamente, para haber avanzado más que nadie en Europa. Lo piden dos abogados, lo piden dos estudiosos, dos personas que además se empapan mucho de la historia, desde el rigor, desde el rigor más intenso. ¿Qué hechos están necesitados en España de una revisión? De nuestra historia más reciente. Casi todos los periodos históricos, desde la Edad Media, que ha sido vista en España como una edad oscura cuando fue todo lo contrario, incluso en épocas posteriores, nuestro gran siglo de oro, que ha sido tan demonizado con esa leyenda negra provocada fundamentalmente por todos los países anglosajones en contra de una España que en aquellos momentos era, ahí sí, el faro del mundo, donde nunca se ponía el sol, pero además de muchos de nuestros personajes a los que se les ha tildado como conquistadores, bajitos, brutos y barbudos, cuando, por ejemplo, el emperador Carlos V, el rey Carlos I de España era una persona que hablaba hasta siete idiomas en aquella época. El propio Hernán Cortés, del que Florentino es un gran estudioso, era una persona adopta, estudiada, bachiller, que no es que fuese a golpe de espada a conquistar un país, sino a convertir en provincias españolas con los mismos derechos, por cierto, los indígenas que cualquier ciudadano, por ejemplo, de Toledo en aquella época. Los derechos humanos nacen en España, precisamente en la escuela de Salamanca, la que empieza a sentir inquietud por los derechos de los indígenas y proclama los derechos de todos los humanos sin distinción de ninguna raza. Eso fue una gran aportación española. La Inquisición, por ejemplo, tan demonizada en todo el argumentario histórico internacional, la gran Inquisición española, pues, toma su referente del santo oficio español, que data del año 1478, tiene su referente en la Inquisición francesa, que fue de 1184, es decir, de casi 300 años antes, los franceses ya tenían estas prácticas inquisitorias. Por cierto, hablando de la Inquisición, fíjate, en tres siglos que estuvo vigente el santo oficio, están constatados, además, en los libros, que hubo 3.000 ejecuciones, a mil por centuria. En la Revolución francesa, en tan solo un año, se asesinó a 35.000 personas, es decir, a 32.000 más que en tres siglos en un solo año. Pero todos los movimientos nacionalistas, Cataluña como una nación, cuando está demostrada que era un territorio de la coronada arabosa. Deja, luego voy a preguntar, voy a preguntar sobre Cataluña y el País Vasco también, ¿no? Semprún, ¿con qué te quedaría? Fíjate, qué abanico más grande. Evidentemente, hay muchos aspectos, pero sí, voy a dejar con lo que ha dicho Javier, pero a la contra, habría que revisar también ese concepto de la ilustración, como modernidad, democracia, liberalidad, porque en España la experiencia es que la ilustración solo sirvió para poner a nuestro país al servicio de Francia, para supeditar nuestros intereses al servicio francés y para demonizar lo que fue una época, efectivamente, el siglo de oro y tal, porque la leyenda negra no es solo esos holandeses que hablan, la leyenda negra es esos borbones diciendo que el reino de los Austrias es un desastre nacional, que somos una España negra, somos una España tal, y que con ellos viene la luz, la libertad y la lógica. Entonces, la verdad es que si nos fijamos realmente en el motor de la historia, no es tanto España, Francia y tal, es precisamente ilustración, iglesia, masonería, iglesia, y entonces son dos polos tremendamente absorbentes, tremendamente absolutistas en sus principios, en los que España se ve metida como nación entre medias, entre medias, no hay que olvidar que la España que se levanta contra Napoleón, se levanta contra el francés, contra ese francés que nos ha obligado a pelear en Trafalgar, a ese francés que nos ha obligado, que nos ha hecho perder la hegemonía europea, a ese francés que nos ha dejado en una guerra de sucesión tremenda a los ingleses en Gibraltar, a los ingleses en Menorca, y que en el imaginario de la gente, también es cierto que es una gente a la que la iglesia ha tenido muy alejada de la cultura, donde la iglesia la ha tenido muy metida en unos principios elementales, pero siempre ha tenido una cosa muy clara, desde la época, el orgullo español, ese orgullo de los tercios, ese orgullo de la España potente, que jamás hollará tu suelo la planta del extranjero, y se levanta, y por eso se dice que el levantamiento es el nacimiento de la nación española, porque es la primera vez que el pueblo, la gente, sus estamentos, más allá de la corona, más allá de la iglesia, tienen un concepto de nación y convocan cortes en Cádiz, por eso se dice que ese movimiento es importante, no tanto si es contra el francés, la ideología, sino porque es la primera nación europea, hasta ese momento Napoleón conquistaba un país, y los naturales del país decían, bueno, pues manda este, o manda este otro, los franceses entran en Berlín, entran en Leipzig, y la gente lo recibe como mucho con curiosidad, España es el único sitio donde se les recibe con hostilidad, en las ventanas, en los balcones, en los campos, y con una crueldad inusitada, es decir, cuando Goya, que era un ilustrado, que era un tío sensato y sensible, ve lo que está pasando, no puede dejar de dibujarlo, y decir, esto es una salvajada, señores, a mí me gustaría entender el mundo, como esa pelea que seguimos, que seguimos viviendo, señores, que, bueno, esta es la televisión que hoy queríamos hacer, no, la de los reality shows, y ahí la de las tentaciones, con todo el respeto a todo el mundo que lo quiera ver, pero si están en este rinconcito ahí, con su mantita, en esta noche, o si nos están viendo por la mañana, a mediodía, o este domingo, pues que esta es un verdadero reality, porque tiene mucho que ver con lo que antes ha dicho sobre la leyenda negra, habéis hablado de los dos de la leyenda negra española, que es una teoría defendida por cierta corriente, como tú decías, historiográfica, ¿no?, que afirmaba de la existencia y difusión de una propaganda, podemos decir, para que todo el mundo entienda, anti española, y anticatólica también, ¿no?, y sus defensores, pues, afirmaban que sus raíces se remontaban al siglo XVI, cuando fue originalmente un arma, digamos, política y psicológica que fue utilizada, esta leyenda negra, por los rivales que tenía España en el norte de Europa, con el fin de demonizar al imperio español, su gente, y también, incluso también a su cultura, yo creo que era una manera de minimizar los descubrimientos y logros españoles, y contrarrestar, incluso también, esa leyenda negra, su influencia y poder en los asuntos mundiales. Este fue, podemos decir, un movimiento propagandístico, te pregunto, Florentino, eso está muy de moda ahora, por eso lo quería obligar con los realities. Ese propagandismo anti español, de hace tantos siglos, fue promovido por, dicen escritores ingleses, holandeses, decía antes Bermejo, de otras nacionalidades durante el siglo XVI, cuyo objeto era reducir ese prestigio e influencia del imperio español en el siglo de oro. ¿Es entonces la leyenda negra, la primera fake news? Aquí tenemos al rey de los bulos en onda cero a nivel nacional, ¿no? Bulea, bulea. ¿Es la primera fake news, la leyenda negra de la historia? Me apasiona, vamos a ver. La chispa se enciende con Bartolomé de las Casas, porque en su ánimo de defender al indio, al aborigen, escribe su famosa relación, y que es aprovechada, especialmente en aquel momento histórico, de forma muy oportuna, por Guillermo de Orán. Guillermo de Orán, que era el que se propugnaba contra los reyes españoles, en aquel momento contra Carlos I y V de Alemania, porque lo que quería eran los Países Bajos, que hoy se llaman así, Países Bajos, antes se ha llamado, digamos, Holanda, etc. Lo que quería era liberarse, y de hecho lo consiguió, y él fue el que, digamos, consiguió, después de la, me parece que la guerra de los 100 años, a base de las acro-palanda... De rumores, ¿no? No, no, no rumores. Sí, pues propaganda... De amplificar, de coger el altavoz... ¿Esto dónde se hacía? ¿Las iglesias dónde se hacía? ¿Cómo se traba la gente? No, no, él comenzó a difamar a España, partiendo de... Y unió a otros países, y a escritores. Pero te cuento, te cuento. La clave está fundamentalmente en que Guillermo de Orán sustituye la palabra de conquistador por españoles, para dar a entender al mundo lo malos que somos los españoles, que a ellos llegamos allí, les invadimos, incluso haciendo memoria del duque de Alba, que le veían como una especie de monstruo, y le ponían... El violador y de todo eso, y ahí arranca. Luego se hacen eco también los franceses, que les interesaba. Bueno, de hecho hay una consecuencia de los franceses que casi lo define. Cómo se conocen actualmente, y de forma muy abrumadoramente mayoritaria, a los países de habla hispana en América. Y a pesar... Latinoamericanos. Latinoamericanos. ¿Cuál es la consecuencia? Que antes se ha dicho por ahí algún punto. Digo, ¿cuál es el motivo? La cultura. Es decir, Francia no tenía peso en América, digamos, desde ningún punto de vista. Y la forma de influir era con la cultura. Y entonces cambian el término de hispano o iberoamericano por el latinoamericano. Entonces, ¿la leyenda negra crees que ha calado en la gente? Sí, hombre, ha calado y mucho porque también se unieron los ingleses. Intento de revisionar la historia no se logró. Y después los norteamericanos. O sea, la escala fue, abreviando, Guillermo de Orance, Francia, Inglaterra y Estados Unidos ya al final del siglo XIX. Que eso lo que crea la fake news. ¿Verdad gallego? Sí, yo lo resumo en un refrán. Dice, el que critica la yegua, montar quiere en ella. Pues a quién se va a criticar. Al poderoso, al poder. Al imperio. Al personas en Estonia. Y pasó también un poco en la guerra de Cuba. Hay un Rue Hetz, alguien muy importante, un periodista, pues se fabricó una guerra medida en Cuba para predisponer a la opinión pública constantemente con noticias falsas. Entonces, al final, la historia de la humanidad, desde que estábamos señoreando a Atapuerca, yo lo tengo muy claro. Es el que tiene el poder y el que quiere tenerlo. Y es la lucha. No hay otra cosa. Se ha quedado en la primera fake news de la historia. Podemos decir una de las primeras. España fue el primer país que desarrolló lo que hoy llamamos globalización. Es decir, conceptos que parten de un país que se convierten en comunes. Todos teníamos los mismos derechos, la misma lengua, las mismas costumbres. España es la gran globalizadora o la adelantada a la globalización. Y la leyenda negra, sin duda, es la gran fake news. Y su consecuencia es qué ha calado en la gente. Pero hasta el día de hoy es el presidente de México, López Obrador, que no le tengo yo como una persona poco doctora, sino que es bastante inteligente, ha pedido al rey Felipe Sesta que le pidan disculpas por la conquista. Una conquista que no fue tanto. No fue una conquista. No eran colonias. América no era una colonia española, era una provincia española. Fíjate en la igualdad entre sus habitantes. Simplemente un apunte que me ha quedado antes en el tintero cuando ha dicho en el tema del revisionismo, Javier, que le gustaría que revisionáramos el tema de la ilustración incluso en el momento de la Guerra de la Independencia. Fíjate, yo creo que incluso se hizo en el mismo periodo histórico. O sea, las figuras de Pedro Velarde y de Luis Daoiz fueron revisionadas por la Junta Nacional, que les convirtió en unos villanos que habían desacatado al Imperio Francés y esos mismos generales que componían la Junta Nacional, meses, casi ni siquiera llegan años después, en las Cortes de Cádiz les reivindican como verdaderos héroes. Hay un claro ejemplo de revisionismo histórico. Me ha puesto en suerte Bermejo y vamos a la publicidad enseguida, muy rápidamente, y Semprún abre luego, con el tema. Lo hemos hecho muy bien, chicos, lo han hecho ustedes muy bien. Hemos ido introduciendo el tema. España e Hispanoamérica. La pregunta es, para ahora, para después de la publicidad, para Semprún y para los cuatro, yo creo que es un tema muy interesante, además que duele incluso, como acaba de decir Bermejo. A él le duele que el presidente de México, o el presidente de Venezuela, revisen constantemente por su populismo político a la historia de España y, por ejemplo, más o menos, que somos unos bárbaros o que lo seguimos siendo. España e Hispanoamérica están perdiendo el norte. Han olvidado su verdadera historia, desfigurada además por la propaganda política que durante siglos han vertido, como han dicho aquí nuestros cuatro invitados, con éxito, holandeses, ingleses, estadounidenses y soviéticos. Y franceses. Hemos olvidado nuestra historia. Esto provoca un sentimiento de inferioridad, enseguida aquí, en El Braserillo. La conquista de América, ahora también en el revisionismo histórico que estamos aquí interpretando, gracias a Florentino Delgado, a Javier Semprún, a Carlos Bermejo y a Javier Gallego. Preguntaba antes, ¿hemos olvidado nuestra verdadera historia, la historia de España? Ahora la relacionamos ya con los conquistadores, con la propia conquista de España. Y le pregunto a Semprún, aunque querías hacer una valoración sobre alguien que se fue a América hace ya mucho tiempo, que se le critica también, desde muchos puntos de vista. Muchos historiadores han hablado de Bartolomé de las Casas y unos le critican, otros quizá le cuelguen sanbenitos. ¿A tu juicio Semprún? Para mi juicio, Bartolomé de las Casas no miente cuando dice que los indios caribes y los indios taínos están siendo machacados y muertos en trabajos forzados, forzosos, exagera las cifras, pero bueno, eso lo hace el CIS cuando le da la gana, exagera las cifras, porque según las cifras de Bartolomé de las Casas, pues cada español tendría que pasarse el día matando del orden de 40 o 50 indios, pero sí es cierto que el sistema de encomiendas que se impone, impone una esclavitud a los indios locales, que no tienen otra cosa con que pagar impuestos, en favor de unos propietarios. Y Fray Bartolomé de las Casas, que no es el solo, es toda la orden, está Fray Pedro de Córdoba, que es el primero que lucha en defensa de los indios en el norte de Venezuela, en la propia Cuba y los dominicos, recuerdan, lo que hacen es recordarle a Carlos I que hay leyes de Castilla que dicen que los indígenas son ciudadanos, o sea, son súbditos de la corona y no pueden ser esclavizados. Y a partir de ese momento él critica el sistema de encomiendas, y de hecho 50 años después las nuevas leyes de Indias le van a poner fin, porque el sistema de encomiendas es un sistema de esclavitud encubierta y oficial. Y ahí no, sí es cierto que Guillermo de Orange, los holandeses y la imprenta, que es el primer invento que globaliza la información, aprovechan esa imagen para denostar al enemigo. Pero denostar al enemigo en sí es algo hasta normal en una guerra, partiendo de la base de que entendemos que eran los holandeses contra los españoles y lo que ellos estaban viviendo era una guerra entre holandeses, entre holandeses protestantes y holandeses católicos. Igual que en Alemania, donde los señores de los Landers ordenaban en aras a la libertad de religión de Lutero, ordenaban que religión debía profesar la gente, y si subía un católico tenían que ser católicos, y si subían protestantes tenían que ser protestantes. Todo eso es un totum revolutum. Pero la leyenda negra realmente empieza, desde mi punto de vista, es decir, esos son ataques interesados de un enemigo real que tienes delante y que va a decir de ti lo que quiera. El problema es cuando nosotros mismos nos negamos a defendernos de unos hechos y de unas interpretaciones que son mentiras flagrantes. ¿Qué pasa ahora con la leyenda negra? Porque ahora podríamos estar diciendo, bueno, pero ahora ya se van sabiendo más cosas, se van haciendo... Pues que el mundo está viviendo, el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, está viviendo lo que se llama la defensa de las minorías. Entonces, después de unas democracias donde las mayorías arrasan con las minorías, hay un revisionismo social en Estados Unidos, que empieza con los negros, o sea, con el racismo, y entonces está el Black Matter este y luego el indigenismo. ¿Y qué hacen estos movimientos indigenistas desde hace 15 años? Reclamar, oiga, que esta tierra es nuestra, que somos minorías, que tenemos derechos, tal, que hace el establishment liberal norteamericano, y dice, tenéis razón, qué cabrones los españoles, que no hacían más que matar indios. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y López Obrador, que recoge. López Obrador, en un país que lleva machacando a las poblaciones indígenas, los últimos 50 y 70 años, porque la gente nos hemos olvidado de Chiapas, pero Chiapas, Chiapas, lo que reivindicaban son sus leyes ancestrales, que son las que tenían bajo la corona española. O sea, es increíble. Bueno, pues entonces la intelectualidad norteamericana y siempre dominante, dice, pues claro, si es que los indígenas, ¿quién mató más indígenas? ¿Los españoles? Y con eso, entonces llega un apache y la culpa es de los españoles. Lo que lo planteó, el indigenismo también. Bermejo. Sí, es que es plenamente coincidente con lo que acaba de decir ahora Semprún. Se olvida México de Chiapas, se olvida López Obrador, personaje que, por cierto, recomienda curar el coronavirus leyendo el rosario, de todas esas circunstancias que acaba de comentar Semprún, y que no voy a reincidir en ellas, pero sí en una cosa muy interesante que acaba de decir, que es que Chiapas, por ejemplo, lo que pide es la actualización o la reivindicación de las leyes de Isabel la Católica. Del año 1512, Isabel la Católica prohíbe esclavizar a los indios, les otorgan las leyes de Burgos de ese año, de 1512, la naturaleza jurídica de los indios que no podrían ser esclavizados y que además tenían derecho a la propiedad, o por decirte simplemente una anécdota, se prohíbe trabajar a los menores de 14 años, se establecen los horarios laborales, y se prohíben los castigos físicos. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que en la década de los 70 la población negra no podía hacer la universidad, o que hace menos de 100 años iban esclavizados y con cadenas, llama la atención que los malos para el presidente Biden, que acaba de reivindicar también esa leyenda negra, o lo quiere reactualizar, pues llama por lo menos la atención. Para que no te vengas arriba, es decir, nosotros no debemos olvidar que fuimos el último país en prohibir la esclavitud, que en España había esclavos negros de todas partes que se compraban y se vendían, no ciudadanos españoles, pero sí africanos, y que en Cuba fue el último territorio que prohibió la esclavitud. Es decir, nosotros defenderemos lo nuestro, pero también tenemos lo nuestro, si lo importante es reconocer, reconocer pues estas cosas, ustedes los negros, y nosotros teníamos esclavos. Pues me lo has puesto ya con la portería vacía, vamos. ¿Qué quiere decir lo que ha dicho Javier ahora? Pues que la acción del imperio español fue angelical, no, no lo fue, hubo abusos probablemente individuales, no mayoritarios, igual que lo hay en nuestra sociedad actual, a pesar de la declaración de los derechos humanos de 1948, a pesar de nuestras avanzadas democracias. ¿Qué queremos decir? ¿Que la norma objetiva de que la policía, por ejemplo, de Estados Unidos es masacrar a personas de raza negra? Pues no. ¿Que suceden esos hechos de manera aislada? Pues sí. Entonces, de cara a quienes cantan que el Estado opresor es un macho violador, por ejemplo, por ponerlo también en un punto de actualidad que no estamos escuchando anteriormente, ¿acaso la norma objetiva, la positiva, del Estado español o de cualquier Estado es discriminar, violar o alentar el asesinato de mujeres porque en su territorio suceden esos hechos? No, no lo es. Por lo tanto, eso trasladado a aquella época podemos utilizar la misma regla. ¿Que hay esos hechos? Sí. ¿Que era la concepción del Estado para sus provincias? No. Vamos a ir un poquito más atrás porque no quiero que nos separemos de la conquista de España, de América por parte de España. España como una realidad de nación, como una realidad histórica de nación, tiene dentro de sí otros revisionismos, tiene dentro de sí otras historias de lo que dicen son naciones que hoy tienen o vuelven siempre a tener protagonismo y que además se utilizan de una manera muy vehemente en el acontecer político. A ver si les suena, por ejemplo, a nuestros espectadores, los vascos que nunca fueron romanizados o que el revisionismo de la memoria o Cataluña como nación. Pero existen otras leyendas negras, estamos hablando de muchas de ellas, que han influido o intentado influir en la historia de España. Antes hemos hablado de Al-Andalus, también se decía que era una cultura frente a unos reinos cristianos bárbaros. La Inquisición, que antes también comentaba Bermejo, la Edad Media en España fue una edad oscura. En definitiva, volvamos a lo que yo antes titulaba como la conquista de América, demonizar a Colón, Florentino Delgado y la conquista no resuelve a estas alturas creo los problemas reales que tienen las repúblicas latinoamericanas respecto a esos pueblos originarios que exigen, como dice Semprún, el respeto de sus derechos. Líderes de la derecha hablan de la barbarie de los índios precolombinos olvidando también otras riquezas de estas sociedades y las brutalidades europeas. Florentino está estudiando desde hace años la figura de Hernán Cortés. Creo que podríamos también dedicar un monográfico intenso a cada uno de los conquistadores. Pero solo entrando en la interpretación cinematográfica que se ha hecho y se hace en películas y en series donde se demoniza a los conquistadores, a los descubridores o aventureros que participaron en barcos o que se montaron en barcos para navegar, no sé si deciría Nuevo Mundo, tú quieres indagar y someramente, te lo pido, en la figura de Hernán Cortés, el conquistador extremeño que a principios del siglo XVI lideró la expedición que inició la conquista de México y que significó el fin del Imperio Azteca poniéndolo bajo dominio de la Corona de Castilla y creándose a partir de ello la denominada Nueva España. Luego vamos a entrar en el indigenismo, que también es una corriente cultural y antropológica. Pero Hernán Cortés, tanto se habla de los conquistadores, ¿qué este crees que es el más, contra el que han batallado más, al que más han vapuleado en la historia? Creo que sí. Y vamos a ver, precisamente voy a hacer un apunte enlazándolo con él, con otro personaje que es el propio Bartolomé de las Casas, que fue con quien comenzó fundamentalmente y con quien se cebó con las famosas encomiendas. Quiero hacer un apunte sobre Bartolomé de las Casas. Vamos a ver, Bartolomé de las Casas, que no se le llama ya, que no se le llama ya. Hernán Cortés, sí, luchó y fue, digamos, el primero que comenzó a luchar por los derechos humanos de la gente, concretamente de los indios, sí, sí, pero vamos a, fijaos qué curiosidad como anécdota. Vino a quejarse al rey Carlos I diciendo lo que tú has dicho, de que los indios eran vasallos del rey y por tanto eran iguales a los españoles, hacía esa sucesión de cosas, ¿verdad? Sin embargo, nada dijo contra las clavituds de los negros. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque decía que los indios tenían alma, pero los negros no se la reconocían. cierro el capítulo y voy a... Dejole que te disemprube, perdona, a los negros tardó en reconocer el serán, incluso la ilustración, que en el primer diccionario de la ilustración decían que el negro era animal semejante al hombre que podía vivir. Y tengo que decir que además él también fue en Comendero, también fue en Comendero, el propio... De todos los conquistadores, fíjate, ni de color, he dicho que sea demonizado. Vamos a ver, Hernán Cortés, Hernán Cortés es un personaje, digamos, de los grandes, para mí. ¿Que tuvo claroscuros? Por supuesto, pero Hernán Cortés es un personaje de los grandes, pero de la historia, porque demostró un montón de cualidades. Primero, tenía... No es que fuese un tío muy culto, pero era brillante. Y digo que no fuera muy culto porque no tuvo un periodo muy prolongado de formación. Se dice que fue más o menos de 14 a 17 años. A Salamanca no está muy bien constatado, hay ciertas dudas, hay autores que dicen que fue antes y que fue después. Se dice que fue bachiller, parece ser que no lo fue, pero sí que tuvo un gran maestro, que era él, el pariente, digamos, político, porque era el que estaba casado con su tía, carnal, con la Monroy. Y este sí que era una persona que le enseñó prácticamente todo lo que tenía que saber un bachiller, pero en su casa. ¿En qué se le ha atacado? Se le ha atacado fundamentalmente en que dicen que era un personaje que quería el oro, que quería, digamos, que masacró a los indios, etcétera, y eso no es verdad. Vamos a ver, no conozco ninguna batalla de Hernán Cortés que pueda equipararse a ninguna de las diez primeras que aparecen catalogadas en la historia como las más sanguinarias. La mayor batalla en la que se dice que se mató a los indios fue la del Cholula, en la que se dice que se mató el propio Bernal Díaz del Castillo, suele decir que a lo mejor murieron entre 4 a 8 mil indios, y que además estaban indefensos, pero porque hubo una especie de chivatazo de que le estaban esperando, de que no les quitaron la comida, la asistencia a, digamos, al ejército, pero no hay ninguna otra en la que se pueda decir que hubo una matanza por parte de los españoles, al margen de la de Cholula, que se pueda equiparar ni siquiera, bueno, por ejemplo, la de Basdar de 1.258, hubo, me parece, que fueron 200 mil muertos y luego culturalmente se cargaron 400 mil volúmenes de la famosa biblioteca de Basdar que fueron al río. ¿Por qué se le demoniza? ¿Cuál crees que es el objetivo? ¿Por qué ser español? No, el objetivo fundamentalmente es menoscabar, digamos, toda la tarea y la labor, digamos, de los españoles, pero no se dice, no se dice, en la balanza de los ataques de la leyenda negra solo se resalta lo malo, lo malo que evidentemente todo el mundo comete en una época de conquista o de guerras y no se resalta lo bueno. Creó el primer hospital de Jesús, que es donde ahora mismo están en una de sus paredes los restos suyos. Y al mismo tiempo estableció las instituciones y al alborde cuando estaba él hay un personaje que yo quiero reivindicar que es el dominico Sahagún que fue el que estudió el náhuatl y el primero que gramatizó, por decirlo así, y dotó de gramática al idioma de los indios que no existía, eran como una especie de jeroglíficos y además creó, creó, esto es importantísimo, el primer colegio destinado a los indios aborígenes donde se le formaba Bernardino de Sahagún tuvo alumnos y él era el maestro a un montón de ellos y él fue el que recogió las historias que le contaban y ha sido capaz de plasmar en la historia la verdadera historia de los mesoamericanos previamente a la llegada de Cortés y de la conquista del mismo de México y termino, y termino, y termino, y termino, y termino, es evidente, esto es tajante, es evidente que Cortés no podía cometer las sociedades que cometió ni podía conquistar el solo el imperio de los mesicas por una sencilla razón, porque llegaron 510, 517, 16 o 17 caballos, llegó así caballos, unos cuantos arcabuces que era dificilísimo cargarlos y lentísimo y no les daba tiempo a matar a tanto como quisieran, porque eran nada más que, no sé si eran 16 o 17 también, y participaron entre 10 y 80 mil depende de las épocas de los toltecas, toltenecas, etcétera, que estaban o que eran los que verdaderamente odiaban a los a los míasicas y de los que se sirvió y los que mataron a gran parte de ellos como venganza. Te pido, te pido, es que tan difícil es muy difícil pero yo en 20 segundos cuento lo que es, por ejemplo, una gran compañía en un anuncio de televisión en 20 segundos y sé que es muy muy profundo y esto da para un programa pero como todo si verano no puedes decirlo porque quiero de 10 segundos ahora mismo déjalo bien el aire para que la gente es muy interesante conquista conquistadores tiempo de conquistadores conquista de América pero creo que volvemos a caer en el mismo error es mirar con nuestros ojos del siglo XXI nuestra perspectiva de hechos ocurridos hace 700 años es lo mismo que cuando Roma es lo que hacen los revisionistas pero mirarlo en el siglo XXI y cambiar la historia Jesús que conoce también de Hernán Cortés Florentino Delgado Roma llega a la península ibérica hace 2.000 2.200 años y aquí hay un montón de pueblos aborígenes que tiene unos ritos como tenía los mayas y los aztecas sacaban corazones tiraban despeñaban a niños entonces los mayas también lo hacían los mayas también lo hacían pero lo hicieron los romanos en España entonces a nadie se le ocurre decir por ejemplo más que nada a la izquierda defender esas posturas porque aquí también lo sabía ni a la derecha arremeter porque eran pueblos primitivos y desde nuestra perspectiva es total y absolutamente y una cosa que sí que ha dicho que una anécdota cuando has dicho lo de la aplicación de las normas que pedía pues tú sabes que en Estados Unidos se aplican normas españolas de hace más de 700 años las partidas hay más de 200 sentencias en la década de los 90 aplicando las partidas en Estados Unidos mirar estas imágenes mirar estas imágenes los cuatro y aquí en España mira esto está ocurriendo en América todos los días ahí estás te parece absurdo es lo que se queman libros se queman se destruyen estatuas los efectos esta gente con una ignorancia supina evidentemente esta gente a los que vemos ahí subiéndose a ese pedestal en el que se ha encargado una estatua supongo que sea la de Hernán Cortés o de bueno está ocurriendo en América con Lincoln solo tiene un busto pero los conquistadores pero qué está ocurriendo qué está ocurriendo en el mundo Bermejo qué está ocurriendo pues mira que hemos perdido el norte porque hemos olvidado nuestra verdadera historia la historia que nos ha contado Florentino por ejemplo la objetiva la neutral la hemos desfigurado con esta propaganda política que durante siglos pues han vertido tanto los holandeses como los ingleses pero lo avanzabas en prun ahora ocurre hoy los estadounidenses sobre todo en las calles quitando nombres de calles de españoles avenidas de conquistadores consecuencias de religiosos de presidentes o sea estados unidos le dicen oiga mira que usted hasta los 70 como vemos aquí sí sí pero es que antes se hacía más entonces bueno esta gente pues al final se cree en esa historia hemos perdido el norte nos hemos creído esa leyenda negra más que nuestra propia historia esos falsos mitos que nos han intentado inculcar y que poco a poco ha ido metiéndose en el pensamiento de todo esto que estamos viendo ahora mismo en las pantallas lo que decía antes Florentino tiene muchísima razón también lo apuntaba antes Javier al igual que Roma extendía sus instituciones allá donde iba el imperio español replicaba en América los cabildos por ejemplo todas las instituciones es decir si tuviésemos que poner una balanza todas esas atrocidades que la leyenda negra exagera que hicimos y que sin duda hubo algo de eso tuvo que ver con todo lo que España aportó al continente sudamericano ¿qué creéis que pesa más? simplemente dos datos y termino España fundó en América 25 universidades 27 27 me corrige Florentino los portugueses que también eran descubridores que también eran navegantes no fundaron ninguna la primera en Brasil data del año 1913 y el último dato para ese contrapeso que decíamos el colegio San Pablo de Lima que conocerás bien por la historia la biblioteca más importante de todo el continente americano no solamente de Sudamérica con más de 40.000 volúmenes frente a los 4.000 de hardware que fue fundada su biblioteca en el año 1636 fijaros el contrapeso cultural que los españoles dimos para cara si tenemos que ver estas imágenes estoy viendo en estas imágenes que son países como Ecuador en Colombia en Bolivia indígenas esto es Chile por ejemplo el indigenismo antes lo ha dicho pero fijaos en la cara perdona que te interrumpa el que lo está haciendo es un machu los indios machucas es uno de ellos pero el que lo está haciendo es uno de ellos dejadme que meta un dato y esos 10 segundos te los voy a dejar ahora el indigenismo es una corriente cultural antropológica sobre el valor de las culturas indígenas que cuestiona que está cuestionando ahora mismo el resultado también puede ser esto que estamos viendo en estas imágenes los mecanismos de discriminación en perjuicio de los pueblos originarios sobre esto hay para dar y tomar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se achaca a los conquistadores la masacre de pueblos indígenas de su casi exterminio y por otro lado de su evangelización y educación para huir de costumbres hasta caníbales bueno pues en esto tercio no hace mucho tiempo siempre hubo la presidenta de la comunidad de madrid isabel díaz ayuso cuando pues eso no hace mucho tiempo hace unos días visitó los estados unidos donde comparó los movimientos indígenas con el comunismo afirmando que la hispanidad que con la hispanidad llegó allí a hispanoamérica la libertad la paz la prosperidad al continente claro esto depende de quien lo diga porque si lo dice un político de izquierda o ahora inspirador como pablo iglesias pues puede sonar a gloria según que oídos estoy seguro que nunca lo dirá pero en el que también ha terciado aquí la actualidad porque eso se ha crítico muchísimo lo que dijo ayuso tenemos una deuda con los indígenas con el indigenismo o el indigenismo viene a pagar esa deuda yo que yo sepa no bastantes tengo por mi mismo como no pero vamos a ver lo he insinuado antes es decir el movimiento indigenista en Estados Unidos ahora surge a raíz o al albur del Me Too y del Black Matters en esa reivindicación de los derechos de las minorías como una respuesta contra los abusos de las mayorías que generan algunas democracias pero es que en Estados Unidos en Sudamérica hay toda hay décadas hay décadas de identificación de los movimientos de extrema izquierda con los movimientos indigenistas y es así es decir cuando la batalla en la guerra fría y los países no alineados era oriente contra occidente cuando en América se discute entre dictaduras o democracias de izquierdas y dictaduras o democracias de derechas todos los países no alineados alimentan alimentan los movimientos indigenistas locales es decir los mapuches van con digo los mapuches los como se llaman los mexicanos los de Chiapas en Chiapas van con simbología revolucionaria se asume hay una corriente maya porque hay mayas todavía ahí se asume al Che Guevara como un líder indigenista es decir es un totum revolutum en el que en el que ahora mismo si os fijáis en las imágenes que hemos visto antes en el pedestal ponía estado asesino el problema no es tanto que si los mexicanos que si tal el problema es que para el indigenismo no hay diferencias para el indigenismo no hay diferencias reales entre entre si eran mejores los católicos los protestantes los blancos o los morenos y ni siquiera los mestizos porque los mestizos son para ellos el efecto de la violación sistemática de las indias entonces para ellos pero es que muy poco docto porque si algo aportó la hispanidad al territorio sudamericano precisamente fue la preservación de la nobleza indígena por ejemplo es decir si los indígenas hoy ven que el estado está en el mismo nivel de opresor es que no conocen en su propia historia en la que fueron los españoles precisamente los que preservaron sus estructuras de nobleza indígena hereditaria es como cuando hemos hablado de Alanda es decir el conquistador al final lo que hace es conquista a las élites y si tú conquistas a las élites y educas a las élites tienes dominio al país explícame una cosa afronentino perdona javier sobre el oro que dicen algunos pues bueno esto tiene que ver mucho con la encomienda sobre el oro que dicen algunos que fue esquirmado por los españoles otros sostienen que lo dejaron allí los españoles en que quedamos vamos primero muy breve si brevemente esquemáticamente oro el que se llamaban por ejemplo en comparación los belgas del congo y no dejaron nada sin embargo los españoles dejaron cultura intercambio por ejemplo oro español el idioma en América se hablaba no sé si 300 y pico o más idiomas no se podían entender ahora mismo no se entenderían si no hubiera sido por el idioma español ahora se entiende de arriba abajo todo el continente prácticamente segundo dejaron las universidades tercero dejaron y hablo de dejaron como si yo no fuera español ese es el oro dejaron dejaron también los hospitales dejaron también las infraestructuras aunque algunas de ellos ya estaban iniciadas como la de los incas la evangelización dejaron por ejemplo también el idioma las unidades las catedrales la arquitectura y yo hago una cosa que es lo que quería decir antes vamos a ver dos cosas Colón llegó allí y se encontró con el continente hoy día que podríamos decir de los astronautas que llegan a la luna o a mar que son conquistadores y segundo cuántos años de independencia llevan los americanos desde méxico para abajo toda la vida cuánto perdió méxico con eeuu más de la mitad del país más de dos millones de kilómetros cuadrados y de eso no se quejan segundo después de 200 años se puede echar la culpa es como si nosotros seamos la culpa de nuestros males al que los romanos se llevaron el oro de león pero por favor de que están hablando 200 años de independencia 200 años de independencia y siguen echando y ahora quien reivindica por eso decía que nos fijásemos en la televisión hay aborígenes o indios en América que actualmente piden que se les reconozcan no sé qué derecho que ya tenían reconocidos de antes porque los hay porque en Guatemala en más del 85% de los nativos de los pobladores son nativos por ejemplo en Estados Unidos cuánto hay un 0,3% pongo por caso en Canadá es la gran diferencia cómo puedes mirarnos a nosotros cuando ellos ellos sí que han esquilmado todo que ahora no tienen pero que tenían sus antepasados para ser equitativo y termino con ello voy a decir una cosa vamos a ver cuando cuando decimos cuando decimos que los López es como como el López este de México de México serían los suyos que no porque han ido hace un siglo y enlazando con lo que decía Javier es que les cambiaban el nombre sí pero son ellos yo me siento orgulloso de aquel entonces luego no puedo escudarme en que no estuvieron mis antepasados allí para decir que lo hicieron otros o los antepasados de los que están si yo me siento orgulloso de aquella labor también soy copartícipe de los resultados déjame darte una respuesta nada termina ya termina ya una respuesta muy concreta al oro el oro pues mira el oro de América está básicamente en el Banco de Inglaterra es decir después de las lo primero que hicieron los libertadores lo primero que hicieron los libertadores fue entrar en la Real Hacienda de Buenos Aires y cargar 1806,40 toneladas de oro que fueron enviadas a Gran Bretaña igual que el oro de Moscú para pagar los gastos de guerra 1.800.000 1.811 millones de barras de plata de la Casa Imperial de la Moneda de Potosí 1.822,40 toneladas de oro todo ese oro estaba en América y el Partenón de Berlín ¿dónde estaba? no, no en España no entre por favor ese oro fue enviado en menos de un año todo saqueado a Gran Bretaña es más Sucre Sucre libertador argentino que era masón y que estaba de acuerdo con los británicos coge y carga todo el oro de Lima en un barco y pone a dos españoles a vigilarlo en un barco británico que lo primero que hace es echar a los dos bueno españoles al mar y se lleva el oro a Gran Bretaña señores eso es realidad no es ideología pero lo preguntaba antes porque esta señores no hagan Florentino no hagáis conversación es muy largo el tema de los conquistadores solo hemos hablado de Hernán Cortés y del revisionismo cultural solo vamos a hablar de una figura la de don Francisco de Goya y Lucientes de la que este señor que tengo aquí a mi derecha sabe muchísimo estudia muchísimo porque también hay un revisionismo cultural pero no podemos poner todos los ejemplos porque sería interminable este programa que ya se ha comido tres minutos cuatro del siguiente bloque publicidad enseguida no se vayan y más preguntas a los cuatro invitados pues recta final de este monográfico dedicado al revisionismo de una manera muy somera muy aproximada a Florentino a Semprún a Bermejo y a Gallego nuestros cuatro tertulianos habituales de las cosas habituales pues le gusta mucho profundizar pero el ritmo televisivo el tempo el timing televisivo nos hace no profundizar mucho para que ustedes tengan una visión mucho más amplia pero por eso antes hemos elegido al elegido por Florentino Delgado que dice yo me retiraré algún día para investigar y a investigar por ejemplo la figura de Hernán Cortés que es apasionante y este hombre que tengo aquí antes como les decía Javier Gallego pues entre otras muchas cosas que es perito jurídico y que además está muy relacionado con el arte y que da sus conferencias pues es una de las personas que en España es requerido para realizar conferencias sobre la historia de uno de los grandes pintores españoles de Francisco de Goya y Lucientes ¿existe también el revisionismo cultural? pues sí solo nos paramos en este nombre ya que como digo nuestro invitado es experto en esa figura de Goya el universal pintor español y aquí hay miga porque cuentan y lo comentamos el otro día hablando sobre el bono cultural yo decía bueno se le achaca cuentan las audioguías del Museo del Prado que Francisco de Goya fue un pionero del movimiento antitaurino y la gran exposición de dibujos Solo la voluntad me sobra que así se titula inaugurada con motivo del 200 aniversario de la Pinacoteca Madrileña ha servido como excusa para difundir de nuevo esta falacia según Gallego que ya inició hace un tiempo la Real Academia de las Artes de San Fernando Gallego dice que parece que a varios expertos en la vida y obra de Goya con Manuela Mena creo ¿no Javier? a la cabeza pues le salen úlceras al recordar que su pintor de cabecera el genio de Fuente Todos pues era un aficionado a los toros porque pese a quien fue aficionado y lo fue y mucho ¿no? sí, efectivamente pero volvemos a lo que debatíamos anteriormente fíjate solo un dato volvemos a la guerra la guerra civil en el bando nacional en Sevilla había una publicación del ABC y en el Republicano de Madrid había otra pues siendo el mismo periódico utilizaba obras de Goya prehistóricas para decir lo mismo y lo contrario a la vez entonces siempre se la utilizaba desde ese punto de vista y desde luego eso de que Goya era antitaurino es una absoluta idiotez y una estupidez pero con mayúsculas Jesús ¿con qué otro revisionismo cultural te quedas que no compartes no sé si tú estás muy centrado también en la figura de Goya ¿no? pero se están quemando libros no, no, claro cuidado se derriban como hemos visto antes en Hispanoamérica y se acaba disparando a cabezas ese es el problema si es que es el problema que esto solo va a crear y también a escritores la historia no se puede cambiar la historia bueno, se puede cambiar se puede revisar es lo que estamos hablando pero hay un revisionismo cultural dedicado también a la literatura en el cual quieren borrar palabras incluso bueno, incluso yo he visto barbaridades sobre Cervantes sobre Lope de Vega entonces pues desde luego que como entremos en este camino Jesús es un camino sin fin desde luego ¿revisiónismo cultural? a ver pues yo enlazaría entonces con Ortega y con Zulbarán que eran amigos de Juan Belmonte por ejemplo y además uno se reunía los dos se reunían con él o él con ellos formando parte de camarillas de carácter cultural y Joselito porque se murió pero vamos tenía menos menos gancho a esos efectos con ellos porque claro la mística que desprendía y que transmitía Juan Belmonte no la tenía en ese caso el poderío de Joselito como por caso entonces claro si se revisa o se somete a revisionismo que no a revisión pero estoy hablando de una etapa por dibujar la crudeza de los todos yo estoy hablando de Goya estamos hablando de finales del siglo XVIII primeros del XIX y estoy hablando ahora de finales del XIX y principios del XX es decir que hay un siglo de conexión vamos a revisión si sigue hablando cultural muy interesante que tengo más preguntas todavía Bermejo muy brevemente para enlazar con el tema de la tauromaca que acaban de avanzar los dos compañeros pues todo esto podemos hablar de Ignacio Sánchez Mejía gran mecenas de la generación del XXVII director además del Teatro Calderón en Sevilla y de muchas otras que barbaridades a tus juicios se han dicho pero si unimos o se han hecho las que se están haciendo ahora fíjate si unimos este tema de la tauromaquia que es cuando se humaniza al animal eso tiene mucha culpa Disney cuando pone a Dumbo hablando por ejemplo y desdota de factores humanos a los animales pues si unimos con eso Disney Plus acaba de retirar de su catálogo infantil algunas de sus insignes obras con las que yo por ejemplo he crecido como Peter Pan los he visto Gatos y La Cenicienta porque en el caso de los dos primeros dice que tienen estereotipos raciales y en el caso de La Cenicienta porque tiene estereotipos machistas se olvidan estos censores de que La Cenicienta la maltrata a su madrastra y le hace la vida imposible a sus dos hermanastras pero como resulta que lo que le salva es el beso de un príncipe dos mujeres que maltrataban violaban todos los derechos de La Cenicienta destrozaban vamos que la sacudía la secuestraban y en machismo son dos mujeres y cruelas y Pocahontas que dicen que era indígena y hay que retirarla también revisionismo cultural Pocahontas es cierta pero con un español o sea que esa historia es cierta ¿con qué te quedan muy brevesmente? resúmero yo que solo al hilo de Goya hay que entender una cosa más que he estado viendo Goya esta tarde o sea precisamente en el Prado y reflexionando y viendo es decir Goya es un pintor que desde que hace cartones ya va haciendo denuncia social es decir pinta al pinta al obrero herido en la obra critica critica a la nobleza pinta al medio enterrado que se están pegando y discutiendo y es alguien que además no oculta sus simpatías y sus antipatías ni siquiera en el retrato es decir es un pintor cuya fuerza más que la calidad porque es impresionante la facilidad con la que pinta como adelanta el impresionismo es la fuerza de su denuncia entonces si tú equiparas los desastres de la guerra que es absolutamente denuncia de la brutalidad de la guerra por ambos bandos cuando dice no es esto ni esto tampoco cuando pinta a los guerrilleros destrozados por los franceses o a los soldados franceses destrozados por los guerrilleros si tú ves sus grabados taurinos puedes entender que desde luego impresionado por la crueldad del hecho taurino no está porque él es lo que resalta él no resalta el público él no resalta la fiesta él no resalta la alegría no resalta la igualdad social él resalta la dureza de las escenas que se ven ahí bueno pero vamos a ver el hombre frente al toro y el toro frente al hombre un antitaurino de hoy en día tampoco reflexiona en eso te resalta la crueldad y la dureza de la imagen de lo que se ve en el campo no ni siquiera con el mismo el verdadero antitaurino te habla de la crueldad del espectáculo sangriento que se que observa entonces ahí puedes entender que además un ilustrado que enlaza porque el ser antitaurino en España no es de ahora ni siquiera de la ilustración es decir Felipe II ya era antitaurino la iglesia es antitaurina Quevedo es antitaurino Quevedo y lo restaura Pepe Botella por una parte por eso y entonces como tío político yo a lo mejor el revisionismo que haría es decir oiga dejémonos dejémonos de que ser taurino y antitaurino es ser de derechas o de izquierdas ser taurino en España la discusión sobre los toros es tan vieja es tan vieja es tan ancestral pero sabe usted si fuéramos un país 100% taurino sería antinacional y el dogma o el argumentario que tienen que utilizar y usted lo sabe muy bien en este mismo programa algunos políticos es que luego con la boca chica dicen no si yo veo los toros pero es que yo tengo que decir que tengo que que no es que se hace una pregunta así como el ecologismo porque yo no quiero decir que no sea ecologista el ecologismo dice protejamos protejamos al buitre negro o sea al buitre negro o a la cigüeña negra y al buitre no sé qué y si tú coges un huevo de buitre te penalizan ¿quién va a proteger al toro bravo cuando desaparezca la fiesta? el toro bravo desaparecerá también dije el otro día también dije el otro día hablando sobre el tema que el único país que defiende verdaderamente la tauromaquia es Francia porque en España es el patrimonio el patrimonio cultural votado en el congreso por mayoría y no entra dentro de los canones culturales vamos a volver a la vieja Europa ha habido revisionismo no ha habido negacionismo con el holocausto el holocausto surgido prácticamente desde el fin de la segunda guerra mundial esta digamos cuestión o corriente negacionista que niega que cuestiona la realidad acerca del exterminio judío también es una realidad actualmente esta corriente es considerada delito en varios países entre ellos Alemania Francia Canadá Austria e Israel seguimos en Toledo ciudad de las tres culturas una ya judía bueno en ese aspecto se sigue voy a dejar el turno a los demás voy a decir no se puede negar cuando en la constitución alemana se prohíbe negarlo claro ya está con eso Javier es una corriente que está ahí forma parte del negacionismo y como tú muy bien has dicho es delito y desde luego es una absoluta barbaridad negarlo evidentemente y se sigue negando y hay gente que lo niega bueno el negacionismo del holocausto tiene que ver con una corriente de blanca miento del horror del nazismo como está pasando en España Jesús con el blanca miento de los asesinatos de ETA o es que eso no es revisionismo también histórico y memoria es que todo el mundo ve claro que es una brutalidad y que es un ataque a los supervivientes que todavía algunos existen de esos fatídicos campos de exterminio que estamos viendo y lo es mucho menos cuando Tegui sale diciendo que esto hay que verlo con una perspectiva de concordia de convivencia y de que no fue tal o cuando estamos viendo como los políticos firman para conseguir los presupuestos que aquí no ha pasado nada no, no, perdone es que el revisionismo del holocausto también es el negacionismo de los asesinatos de ETA en España vamos a ver si estamos hablando de que el revisionismo no debe ser utilizado para discutir el holocausto sobre ETA y sobre el terrorismo son dos temas distintos y es como equiparar algo que está haciendo mucho daño el genocidio con el asesinato el genocidio es una cosa muy seria el genocidio no es y de hecho una de las cosas de lo que hablábamos antes no, no el genocidio vamos a ver el genocidio y los asesinatos no, no que son dos temas primero son dos temas y por favor resumirlo son dos temas distintos y lo que estamos hablando no es de si tú estás a favor en contra del holocausto estamos hablando de si tú negas la existencia del holocausto son dos temas distintos el terrorismo y el blancamiento no, no no, no estamos hablando no, el terrorismo no se niega estar en la cárcel estamos hablando y las nazis también no, no sí, claro bueno no, no pero que estamos hablando no estamos discutiendo si ETA mató gente o no mató gente nadie está negando que hubo 1800 los que haya muertos de ETA estamos hablando de si se puede negar o no negar el holocausto un hecho como el holocausto y entonces eso debería no derivar en si estás a favor o en contra del holocausto porque lo que estamos hablando es de un hecho y por qué se niega no, no neguemos que uno de los grandes conflictos de finales del siglo XX y todavía primeros del siglo XXI es el enfrentamiento entre el mundo árabe y los judíos yo sé que estoy de acuerdo en algo que se plantea es que está en nuestros días también es otro discurso efectivamente no, no, no estoy de acuerdo en que quizá se esté blanqueando por intereses espurios pues que una realidad como antes decía Semprún las cicatrices de la guerra civil española no están cerradas imagínense la redeta imagínense bueno siempre ha comentado Florentino que no le parece mal defender una posición más digna de nuestro pasado lo decía el otro día desde una perspectiva más justa y honorable de la timorata cuando no falsaria e incluso cobarde de quienes atacan los españoles sin pudor y alineados con nuestros tradicionales enemigos porque eso está ocurriendo también hoy en nuestros días ocurría con los del norte de Europa que había gente aquí en España en otros siglos que se alineaba con ellos y ahora se alinean también con incluso gente que desde Hispanoamérica nos lanza soflamas además muchos de los que atacan los hechos históricos sin estudiarlos con rigor pues parece ser que solo quieren confundir emboscados entre la hojarasca de la mentira y la manipulación y que todo esto incluso se acepta en España con rebocijo estúpido y a la postre con ese objetivo no neutral y dañino con la imagen de nuestro país para terminar por favor casi monosílabos todo este movimiento revisionista del que hemos hablado gallego creéis que es para revisar la historia o para entenderla precisamente para utilizarla políticamente con finalidad política e interés partidista yo creo que está claro que responde a movimientos sociales generales y cuando la gente bermejo también otra pregunta para todos nos ve y escucha ahora mismo cuando la sociedad está viviendo todo esto y le llegan tantos tics con tanta información es capaz tú crees de distinguir la verdad de la falacia precisamente ahí está el origen de la falacia que es una mentira con apariencia de verdad es muy difícil que un ciudadano que no esté muy versado muy docto muy estudiado en ciertos conceptos no termine por creerse lo que por repetir o se convierte en verdad eso ya que ves lo supo hacer perfectamente en el nazismo repite es una mentira hasta que la gente se la crea me preguntaba si era con una gente puede discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira lo que es manipulable lo que es falacia lo que es cierto hemos olvidado nuestra historia antes florentino hacía un apunte muy interesante de que hemos dejado de estar orgullosos de nuestra historia y es todo esto que hemos hablado hoy nos ha provocado un profundo sentimiento de inferioridad que se traduce en los nacionalismos que se traduce en el no querer ser español y que incluso tiene que ver pues con una posición de desigualdad frente a Europa parece que nadie nos defiende según Bermejo una cosa y tú sabes que yo soy muy amante decir que nada nuevo bajo el sol Joaquín Bartrina tiene un epigrama que dice oyendo hablar a un hombre fácil es acertar donde vio la luz del sol si os alaba a Inglaterra será inglés si os habla mal de Prusia es un francés y si habla mal de España es español tampoco vamos ahora a sorprender en los últimos tiempos y por ley desde el Congreso de los Diputados se impulsó la ley de memoria histórica la que la ha sacado también Bermejo que no todo el mundo pues se ha leído al completo y que se interpreta de forma política y mucho y se utiliza como herramienta electoral incluso o como debate entre los partidos políticos en este aspecto se han ligado dos conceptos que son historia y memoria y aunque la historia es objetiva y la memoria tiene mucho de perspectiva pues el debate continúa os pregunto te pregunto en este sentido en este ámbito de la memoria histórica que dicen aquí en España tan en boga también la gente puede diferenciar entre eso entre historia y memoria yo creo que es una de las peores cosas que le han ocurrido a nuestra democracia lo de la memoria histórica porque para volver a enfrentar yo creo que yo solo recuerdo lo que me dijo una vez mis abuelos los dos nosotros no hemos perdonado espero que vosotros sigáis nuestra estela y si no algo algo habremos hecho mal me quedo con esa frase memoria e historia la memoria es confusa puede ser incluso sentimental la historia son hechos objetivos normalmente que tienen que ser investigados y constatados y en su caso merece la pena digamos discernir a favor de la historia vamos a asomarnos un poquito siempre un tp te pregunto se trata de una ola mundial esto del revisionismo que invade todos los países es decir en Rusia hay gente que ataca a Stalin que ataca a Lenin en Alemania por supuesto primero que vemos un mundo de cambio de cambio acelerado en el que en el que una de las cosas que se discute además la globalización discute en gran medida el concepto nacional de nación de cada nación que se disuelven las fronteras se disuelven y no olvidemos que los grandes movimientos son internacionalistas por naturaleza pero yo quería hacer sobre la ley de memoria histórica creo y creo que es lo que impulsaba de verdad la ley es que todos tenemos derecho a saber dónde están nuestros abuelos y enterrarlos donde estimamos oportuno por eso he dicho que no todo el mundo se ha leído porque solo hay una parte que se critica una parte creo que la yo creo que es un derecho la ley de memoria histórica también y la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero su verdadera intención es apoyar la investigación búsqueda de los restos que hay en cunetas abandonados y enterrados de cualquier manera y que todo el mundo tiene derecho a saber qué pasó con su abuelo donde está y enterrarlo por eso es memoria no, pero vamos a ver izquierda no hace todo el mundo pero es que no es de todo el mundo pero es que no te olvidas que ha habido 40 años en que un bando ha estado enterrando a sus muertos con honores entonces la ley de memoria histórica no es universal es partidaria no es partidaria solamente busca reivindicar la primera noticia que se ve en el área de memoria histórica la firma Carlos Bermejo fue en el año 1998 no se hablaba todavía de memoria histórica en Candelera un servidor trabajaba para el diario de Ávila y hay un grupo reivindicativo de esa búsqueda que tú dices que se basa en un poema de Pablo Neruda que habla de una mujer embarazada que es asesinada en una cuneta en Candelera empieza todo el movimiento de la memoria histórica y quiero decir no soy sospechoso de estar en contra de esa situación al abuelo de mi padre no se sabe todavía dónde está enterrado en Galicia pero la memoria no es la historia la memoria es lo que unos recuerdan que pasó en una cuneta efectivamente no es la neutralidad de la historia con la que estamos hablando la memoria efectivamente la gente tiene derecho la gente tiene derecho a salvaguardar la memoria con los suyos toda la gente a salvaguardar la memoria de los suyos yo creo que la gente ha sabido discernir también la postura de sempluridad y ver mejor señores hoy hemos querido solo asomarnos un poquito desde el punto de vista histórico a lo que denominan el revisionismo histórico decíamos al comienzo les decía que ahora son muchas las herramientas no para estudiarlo e investigarlo sino para difundirlo y esa difusión por miles de canales las redes los medios de comunicación este programa la opinión que ahora es afortunadamente libre y en esa difusión en ese inmenso océano en el que todo el mundo puede decir lo que quiera existe hoy una reinterpretación de la historia la hemos fijado por supuesto en España que en muchos casos es intencionada dicen por aquí que también existe el revisionismo de Stalin el marxista incluso y el helenista pero en muchos casos también está incluso ahí en Rusia podría estar manipulada nada mejor que estar documentados beber de los libros y de los historiadores fiables como hacen nuestros cuatro invitados Javier Semprun buenas noches un placer muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias gracias Carlos por tus opiniones también muchas gracias a vosotros siempre un placer tenerte aquí gracias a ti Jesús gracias Florentino agradecido de que te acuerdes o te sigas acordando y saludos a mis pueblos a tu pueblo y que también digo ellos han interpretado también lo han visto ahora mismo han interpretado también la historia ellos también tienen también su propia tesis se quedan y nos quedan muchas cuestiones que revisar y muchas preguntas por hacer tenemos claro que no todo lo que se dice es cierto o tiene visos de ser verosímil todo es muy cuestionable hay una historia que se seguirá interpretando y desentrañando lo que no tenemos claro es si esa historia se está demostrando este programa quiero terminar hoy con esto tiene 22 años no sé si será en la televisión de España uno de los programas más veteranos con el saber y ganar pero de los que está en antena ha habido muchos muchísimos otros presentadores otros compañeros otros realizadores y aquí sigue este programa vivo y hoy hemos querido apartar un poquito dejar un paso a la actualidad para hablar un poquito de historia os aseguro y os prometo porque sois cuatro apasionados que profundizaremos un poquito más con algún tema concreto que son muchos de los que hemos tratado de aquí pormenorizadamente además sobre algún asunto histórico declarado para dedicarle más tiempo de rigor científico histórico como le gusta a Florentino Delgado y a Siempreun la televisión y su tiempo es el que es tiempo de televisión que volveremos a interpretar en siete días aquí en el Braserillo hasta entonces cuídense mucho lean historia de la buena e intenten ser felices Música Música Música